hola amigas y amigos cómo están esto es cocina y rock and roll hoy vamos a hacer ossobuco al disco un estofado buenísimo no te lo podés perder muy bien miren qué lindo ossobuco que tenemos hoy lo hice cortar bien gruesito para que no se desarme porque esto le vamos a dar un tiempo largo de cocción queremos que quede bien tiernito se tiene que cortar con el tenedor lo primero que voy a hacer es sellarlo con el disco bien caliente un chorrito de aceite y vamos a darle color unos minutitos vamos moviendo para que no se queme y una vez que tomaron este colorcito podemos ir dando vuelta no hace falta que queden perfectos porque van a estar un rato largo en el disco podemos dejarlo que se selle del otro lado o podemos ir ganando tiempo le vamos poniendo la cebolla un kilo y medio dos kilos de cebolla cuatro ramitas de apio dos morrones verde y dos rojos todo picado del tamaño que quieran porque esto se tiene que deshacer una zanahoria como algo opcional unos dientes de ajo pelados y enteros un poco de sal a gusto vamos a ir manteniendo el fuego moderado y vamos a ir cocinando esto 15 o 20 minutos más o menos hasta que la cebolla se ponga bien transparente y revolviendo para que no se queme perfecto miren como va esto ya largo su juguito de la cebolla ya está transparente este es el momento para ponerle el tomate un litro de puré de tomate he preparado con tomates naturales sin cáscara y pasado por la licuadora pero pueden usar un puré de tomate comprado vamos con el condimento un poquito de sal para los tomates un poquito de pimentón dulce un poquito de orégano a gusto mi amigo Andy le pone pimienta y como siempre le pueden poner otros condimentos a gusto y otra cosa que es opcional pero también es bastante importante es medio litro de vino blanco o puede ser en su lugar cerveza por el alcohol no se hagan problema que se evapora completamente y esto lo vamos a cocinar manteniendo el hervor a fuego lento revolviendo de ratos vamos a tener más o menos una hora y media para que este oso buco quede super tierno y se pueda cortar sin cuchillo lo cocinamos tapado es muy importante ir agregando líquido puede ser caldo de verduras o agua caliente porque la carne necesita líquido para cocinarse si no, no hierve muy bien pasaron dos horas desde que empezamos y esto ya está listo esta carne está super tierna lo único que falta es dejar que se reduzca la salsa lo vamos a dejar 10 minutos destapado mientras se apaga el fuego y lo probamos y hoy lo vamos a servir con polenta pero esto se puede acompañar con pastas con arroz con puré con lo que quiera un poquito de polenta con su oso buco y su salsa no me van a decir que no está emocionante esto y a esto le podemos poner perejil picado o queso rallado a mi me gusta más con queso y a gozar y miren que plato nutritivo y delicioso que tenemos para los tiempos de frío este es un buen momento para suscribirse y darle me gusta miren lo tierno que está este oso buco y el sabor ahora les cuento venga para acá esto está buenísimo a gozar muy bien amigos una manteca no es trozo buco lo tienen que preparar les quiero recomendar el canal de mi amigo Leo Leo Lema se llama reacciones a bandas de rock se los dejo en la descripción esto fue cocine el rock and roll salud salud muchachos salud 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 salud